Soprasteria es una consultora tecnológica a nivel mundial. Somos más de 40.000 personas en todo el mundo y cerca de 4.000 personas en España. Tenemos oficinas en diferentes sites, en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao. Somos unos enamorados de la tecnología y una de las cosas que más nos agradecen nuestros empleados es que somos una empresa muy ágil, muy dinámica, muy transparente, en la cual facilitar la tecnología. Facilitamos la conciliación laboral y que realmente pueden aprender mucho porque tenemos una gran tipología de proyectos con los cuales trabajamos. Bueno, el evento del Comic Con lo tenemos marcado en rojo desde el principio del año. Nos encanta este tipo de eventos, ya sea bien patrocinándolos, participando con ponencias donde podemos contar cómo nosotros enfocamos la tecnología o bien facilitando, como este año, que cerca de 80 colaboradores de todos nuestros seres en España están asistiendo a la conferencia. Aprovecho para comentaros que tenemos un programa que lo llamamos Smart App. Es una especie como de Iron Hack en el cual tanto perfiles junior como senior se incorporan durante cuatro meses, aprenden y trabajan con nuevas tecnologías, metodologías, agile, cultura DevOps y quedan preparados para poder trabajar en trabajos muy cualificados de gran demanda de nuestros clientes. Gracias por ver el video.